¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, acá estamos con Ariel. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esta semana, más allá de algún kilomito de cosas, creo que les va a gustar por dónde voy a ir. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Van más de 40 horas si no lo pueden apagar? ¿Cómo andan? 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 unas impresoras 3D y robot que vayan armando esta base. A todo esto hice una presentación de distintos tipos, de todos los avances que tuvieron en robótica y por ejemplo hicieron una demostración de androides, una fábrica de androides que es increíble, si uno lo ve de lejos parece personas, bastante impactantes hacia donde está yendo la tecnología y para que vayan a ese lado es porque hay un enorme negocio en el exterior y bueno, ya la carrera está en marcha y el motivo que alimenta esa carrera hoy se llama Helio 3 más allá de otros elementos que seguramente no han encontrado y no han anunciado. Así que bueno, rápidamente, así vamos rápido, así terminamos con Ariel, con Güemes que estaba muy buena la charla del otro día. Acá pasaron cosas como siempre, estuvo la votación de la ley base y los que siguen el programa saben que yo estoy totalmente en desacuerdo con la ley base y esto es el primer gran triunfo que tiene el gobierno. Creo que esto es terrible para el país. Toda la oposición contribuyó para que esto sucediera. Acá creo que no hay inocentes. Uno puede señalar a Lustó como el gran culpable por la negociación que hizo para dar quórum, y la realidad que no fue solamente Lustó, es un muchacho, un travieso conocido, que no es la primera vez que hace esto, que se viste de cordero y es un terrible hijo de lobo, pero la realidad es que hubo muchos senadores que contribuyeron a que sea factible esta entrega que se quiere dar de la patria. Uno puede decir o echarle todo el fardo a los senadores o a los diputados que seguramente van a volver a punto cero la ley, o al gobierno que una vez que hicieron todo un acting de negociación y después pasada la ley y los recortes, se irán a anunciar que todo lo que negociaron les chupa un huevo y van a tratar de sacar la ley en diputados como debe ser. También hay que nombrar a la CGT. Los dirigentes de la CGT que en forma orgánica no apoyaron o no se hicieron presentes en lo que fue esta marcha, también están siendo parte de esta entrega. Hay que ser claro, yo también con la CGT vengo desde hace rato dando mi parecer de que no es lo mejor que le pasa al país esta conducción de la CGT. Lo que pasó después en la marcha fue bochorroso porque la marcha era una marcha totalmente pacífica. Como la gran mayoría de las marchas que hay, los pequeños focos de disturbio que hubo, que no los agarraron, se está investigando no por la justicia sino por parte de los partidos políticos que fueron infiltrados y que también hicieron esta perrería para dar lugar a la represión que se generó. Salió el presidente a decir que esto era un intento de golpe de Estado no entiendo cómo si se estaba tratando de hacer un golpe de Estado como se subió a un avión y se fue una barbaridad desde todo punto de vista cómo se trató el tema. La señora Bullrich, otro papelón. La vicepresidenta cuando desempató las palabras que tuvo fueron bastante desagradables por decirlo de una manera y fuera de lugar. pero es el estilo de este gobierno y de estos dirigentes. Esperemos que, no voy a decir que recapaciten o que cambien o que mejoren o que tengan otra mirada porque sería de inocencia total. Esperemos que esto pase rápido y que en algún momento se pueda restituir un orden lógico hacia el país y que la gente no tenga que sufrir lo que va a sufrir. El peronismo también es responsable de esto y no digo que es responsable por el gobierno anterior. Es responsable por no actuar hoy como se tiene que actuar de la manera que se tiene que actuar. Demasiado tibios, demasiado dejarle pasar todas al gobierno, a la oposición esta moderada. hay que salir a denunciar permanentemente. Y al otro que le volvieron a dar es al doctor Villarruel. Yo la semana pasada le decía que no entendía por qué era este ataque permanente que hay sobre su persona. Bueno, esta vez, esta semana se volvió a manifestar pero esta vez desde las palabras del señor presidente y sigo sin entender por qué es el blanco de un ataque directo. Pero bueno, son los tiempos que hay que pasar. Yo le decía que esto, que acá no hay libertad y lo sigo sosteniendo. Acá no está viendo a libertad. Y esperemos que a toda esta gente que hoy sigue apoyando, que sigue gozando de este triunfo y que no ve lo que va a pasar. Yo sé que me van a escribir, vos no la ves. No, no están viendo lo que va a pasar. No están viendo cómo les va a golpear a ustedes. Así que vamos a ir con Güemes que nos va a entretener un poco más y por ahí nos deja alguna enseñanza de lo que pasó en el Senado. No nos va a quedar nada bueno. la casta y los métodos que que se usaban. La que iba a recibir la embajada ya le presentaron el pliego. Por favor, no le acepten el pliego a esa corrupta. No le acepten el pliego. A esa, mándenla al medio del desierto de la japonesa que vaya a hacer patria ahí. Que que realmente se dé cuenta de la barbaridad que hizo y de los puestas que quedó. A todos esos senadores que al remero ese otro corrupto como como se ensuciaron lamentablemente por por un puesto por un cargo por dos mangos. Empezá con con Güemes por favor. Bueno a Güemes como San Martín como Belgrano no les tocó la más fácil tampoco. Fue una situación de conflictos internos donde muchas veces en los intereses personales la patria quedaba de lado y aquellos que realmente pugnaron por beneficiar a la patria se vieron sometidos a situaciones muy difíciles de sobrellevar en lo personal y en en el contexto general. Nosotros habíamos dejado a Güemes en el contexto de la batalla de Suipacha que fue el primer triunfo patriota donde la estrategia de Güemes había sido vital para ese triunfo y donde Castelli que estaba como al mando general digamos si bien Balcarce estaba al mando del ejército del norte quien tenía la estructura general del mando era el orador de la revolución Castelli no lo nombra dentro del parte con todas las acciones que se habían hecho comienza ahí la primera instancia de empezar a ser ignorado Güemes dijimos también que Castelli había querido tomar de alguna manera a Güemes bajo su mando y al ejército de Güemes con lo cual Güemes rechaza estas circunstancias se pone totalmente en contra no quiere que le tome ni su ejército ni sus armas él puede luchar junto con pero no bajo las órdenes de y esto para Castelli es un motivo suficiente para dejarlo fuera del ejército del norte y lo relega de la milicia Güemes queda totalmente dejado de lado habíamos comentado estas circunstancias porque Güemes le había dicho que una vez ganado su hipacha que está bien al norte habían avanzado un montón no lo dejen a Goyeneche que en ese momento era el que estaba a cargo de las tropas realistas no lo dejés reagruparse sigámoslo persigámoslo que es el momento en que están flaqueando había sido un triunfo muy importante habían quedado con un montón de armamento con un montón de todo el parque que habían abandonado se había fortalecido el ejército con esto pero Castelli tenía orden de negociar y entonces estaba retrasando estas circunstancias de perseguirlo y dice bueno si se reagrupan perdemos bueno fue lo que pasó el triunfo de su hipacha entonces que había dejado muy bien parado de pronto al proceso revolucionario fue lo que motivó este reagrupamiento de las fuerzas que cuando realmente se enfrentaron nuevamente en Huaki fue un desastre total las tropas argentinas perdieron perdieron todo lo que habían recuperado y dejó muy mal parado políticamente a la junta grande vamos a un poco hay que ir un poquito en paralelo entre lo que va pasando en el norte y lo que va pasando en Buenos Aires esto es una de las dinámicas más interesantes porque la junta grande que había asumido en diciembre de 1810 recuerdan que la disputa entre Moreno y Belgrano que Moreno quería agilizar todo el proceso Belgrano no perdón Moreno y Saavedra que quería agilizar Moreno todo el proceso hace que Saavedra incorporando a los miembros que venían como diputados de los cabildos del interior a la junta de gobierno no a una junta consultiva al poder ejecutivo entorpecía para Moreno claramente en la capacidad de resolución rápida que se necesita en ese momento se encontraba totalmente obturada porque ponerse de acuerdo tanta cantidad de diputados para tomar resolución perjudicaba claramente esto hace que la junta grande ante la derrota que se tiene en Huaki mande a reemplazar a Balcarce y lo envía entonces a Saavedra esta es una jugada Saavedra como jefe del ejército del norte lo corren del plano político y acá empieza a ganar la rosca política empieza a posicionarse bien Rivadavia corrido Moreno corrido Saavedra Belgrano también ya lo habían sacado que estaba en la expedición al Paraguay es decir toda la plana mayor Castelli toda la plana mayor que estaba en el proceso revolucionario más potente estaba corrida del foco político que se daba en Buenos Aires entonces incluso Saavedra cuando llega al norte recibe la orden de entregarle el mando a Pueyrredón o sea que queda totalmente sacado de foco ahora vamos a bien entonces entendimos que la Junta Grande también cuando vio la derrota que había sufrido Balcarce lo que hace es reincorporar a Güemes al ejército a los pocos ahí tiene que ver algo Pueyrredón también bueno ahí vamos a ver ahí aparece Pueyrredón no estaba en Buenos Aires Pueyrredón estaba en el norte y acá la actuación de Pueyrredón es clave porque estando en Potosí se da cuenta que ahí estaban los te voy a despasar bien hecho ahí se da cuenta Pueyrredón que lo que estaba en riesgo era en las minas del Potosí se acuñaba moneda y tenían un tesoro en el banco de Potosí muy pero muy importante entonces Güemes decide entre gallos y medianoche juntar mula juntar a toda la gente que pudo sacar todo ese dinero de Potosí y tratar de llevarlo de vuelta para un lugar seguro o sea bajar hacia la parte del Virreinato hacia Salta que en ese momento todavía estaba en manos patriotas pero claro en ese momento ya quien estaba en ese momento Balcarse y Castelli habían retrocedido recuerdan que venía la derrota de Huaki entonces habían retrocedido y habían bajado hasta Tucumán y entonces el que sale en defensa y a buscarlo es Güemes que cuando se entera que está Pueyrredón ellos ya se conocían por las invasiones inglesas ¿recuerdan? bueno eso lo vimos en el programa pasado que Pueyrredón manda auxilio a pedir auxilio viene con caudales muy importantes y no tenías el ejército de norte ahí cerca tampoco entonces sale Güemes a juntar gauchos y luego sale en su búsqueda y esto es muy importante porque Güemes que conocía bien el terreno puede evadir la persecución que venían haciendo los realistas a Pueyrredón le venían pisando los talones pero claro al conocer bien el terreno logran entrar por distintas quebradas caminos y cortes entre medio de la selva y la montaña y entonces permiten llegar a Orán y ahí salvan ese dinero que es muy importante para que pueda seguir reabasteciéndose a este ejército del norte que siempre estuvo muy muy vapuleado bien entonces ante esta situación el que toma el mando es Pío Tristán Pío Tristán toma el mando de las tropas patriotas y le pasan como dijimos el mando del ejército del norte a Pueyrredón que había ganado con esta acción que había hecho de salvar todo este dinero y reabastecer las arcas en el norte bueno había ganado mucho prestigio entonces es Pueyrredón quien toma el mando que le hubiera correspondido a Saavedra bien Pueyrredón avanza trata de enfrenta directamente a Pío Tristán pero es derrotado y acá comienza una nueva etapa porque en Buenos Aires ante estas derrotas el prestigio de la Junta Grande cae totalmente ya lo venían diciendo que era un lugar que era un lugar de gobierno muy ineficiente porque entonces buscan reducir la cantidad de miembros en el poder ejecutivo y lo que se arma es un triunvirato o sea ponen a tres personas a gobernar en Buenos Aires que en este régimen unitario que teníamos es el que gobernaba todo el virreinato las órdenes partían de Buenos Aires bueno entonces el primer triunvirato Chiclana Zarratey Paso tiene como hombre fuerte secretario pero hombre fuerte quien manejaba los hilos era Rivadavia y acá es donde Rivadavia cobra un protagonismo político muy fuerte el que también toma ahí mejor posición es Güemes porque uno de los miembros del triunvirato Chiclana y Chiclana había sido gobernador de Salta claro eso es lo que vimos en el programa anterior perfecto el el 25 de septiembre de 1811 es cuando se da toma el gobierno Río Davia junto con el primer triunvirato entonces la un dato político estamos a fines de 1811 en 1812 a principios de 1812 es cuando se da una circunstancia muy importante llega a San Martín y empieza a jugar en un partido político muy importante no llega solo llega con Alvear y en principio crean lo que va a ser la logia Lautaro que va a tener mucha fuerza y mucha implicancia en las decisiones de Buenos Aires pero ahí se va a dar la disputa posterior entre Alvear y San Martín que vamos a tener que tener muy en cuenta porque va a ser otra divisoria de aguas más importante entre Rivadavia Belgrano Alvear y San Martín San Martín y Belgrano de un lado Alvear y Rivadavia de otro bueno llega a San Martín entonces ante la derrota Pueyrredón reagrupa el ejército pero presenta parte de enfermo porque realmente no estaba en condiciones de seguir así que necesitan reemplazar a Pueyrredón entonces ¿qué hacen? Belgrano que ya había vuelto de Paraguay Paraguay exactamente hay que correrlo de la escena política claramente no lo pongo a tener en Buenos Aires porque es un tipo de mucho peso y con mucha formación así que lo mandan como general que es lo mandan a cubrir los ataques en principio que tenían de parte de los españoles que todavía tenían a Montevideo bajo su poder y estaban atacando todas las costas del Paraná robando ganado y bueno haciendo todo el ejercicio de saqueo sostenido digamos esto hace que lo manden a Belgrano Belgrano primero lo mandan a San Martín a cubrir lo que fue la batalla de San Lorenzo después lo mandan a Belgrano antes fue eso perdón lo mandan a San Martín a Belgrano a cubrir las 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 barrancas y después de ahí directamente a reemplazar a Puerredón se lo sacan de encima y lo mandan como jefe del ejército del norte bueno este es un dato muy importante ¿por qué? porque llega Belgrano y acá van a suceder cosas interesantes por un lado Belgrano se encuentra con un ejército del norte totalmente derrotado sin armamento con muy pocas provisiones desprovisto de incluso lo mínimo como de uniformes y comida y sin apoyo de la gente del lugar tampoco entonces con ese ejército en esas condiciones se encuentra con que Pío Tristán que había ganado y que había avanzado en el norte empieza a invadir Salta Pío Tristán toma Salta y se da cuenta que están en una circunstancia en que es imposible sostener con ese ejército o que ya con el ejército en mejores condiciones porque Don había sido derrotado sin víveres sin abastecimiento prácticamente se encuentra que no tiene cómo enfrentarlo claramente entonces hace una de las estrategias más grandes que podemos ver que es el éxodo Jugenio bien previo a esto tenemos que tener en cuenta que cuando viene lo primero que quiere hacer con el ejército es ordenarlo se encontró un ejército desmoralizado sin disciplina militar para nada había que generar una estructura una cadena de mando todo esto implica bajar línea en este bajar línea a veces cae justo por pecadores pero sucedió que le llega la información de que hay un tal Güemes que estaba reclutando tropas para el ejército del norte en Santiago del Estero pero que estaba en una él era soltero tenía 27 años en ese momento y estaba conviviendo con una mujer casada y ahí hay toda una información que no no se sabe bien cuáles son las circunstancias pero claramente el tipo estaba conviviendo con una mujer casada y que era la mujer de uno de los otros oficiales que estaba ahí que para la época era un quilombo sin vuelta ante estas circunstancias Belgrano decide bajar línea lo desafecta a Güemes sin conocerlo pero por esta información que le llega pero le llega información de parte de enemigos de Güemes que claramente se lo querían sacar de encima así que Güemes tiene que volver a Buenos Aires a la base de operaciones esto tiene sus pros y su contra la contra es que Güemes no participa en las batallas posteriores con Belgrano que hubiera sido muy importante la presencia de Güemes porque sabemos la calidad y cada vez que participó Güemes de una batalla casi siempre fue triunfo entonces tenemos en cuenta esto pero por otro lado cuando Güemes llega a Buenos Aires habíamos dicho que a Buenos Aires había llegado San Martín Güemes va a recalar porque era pariente lejano de la escalada con los que San Martín se casa con remedios de escalada así que en ese vínculo toma contacto con San Martín y ahí es cuando Güemes no solo lo conoce sino que conoce el pensamiento de San Martín y ahí empieza a admirar realmente a San Martín como uno de los mentores que fue después del proceso de la independencia este vínculo en Buenos Aires es muy importante estamos a principios de 1813 que fue cuando cuando llegó Güemes acá que se encuentra con San Martín a San Martín lo mandan entonces sí a la batalla de San Lorenzo estamos hablando en febrero de 1812 se da la batalla de San Lorenzo porque las tropas españolas seguían atacando y atacando todo lo que era las barrancas del Paraná y toda la zona del litoral que era una parte muy rica y que ellos se abastecían permanentemente de toda la rapiña que podían hacer ahí mientras tanto dijimos que estaba en 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 el norte el éxodo jujeño fue un éxito total lo que lo que hizo Belgrano en esa instancia fue espectacular porque se llevó todo un pueblo 350 kilómetros si bien ya lo hemos hablado en otros programas fue maravilloso la respuesta de un pueblo ante ante una derrota ¿por qué? porque como dijimos siempre los ejércitos viven de lo que saquean y de las muertes y de todo lo que pueden llevarse de los pueblos que toman entonces lo que hicieron en Jujuy fue no dejarles nada tierra arrasada fue quemar los campos envenenar el agua llevarse el ganado matar los animales que no se podían llevar y no dejarles absolutamente nada esto hizo flaquear mucho a las tropas de Tristán bueno a tal punto que cuando retrocede hasta hasta Salta Rivadavia que era el hombre fuerte que había quedado en Buenos Aires con el triunvirato manda por un lado ya tenemos el antecedente de que le había criticado a Belgrano el hecho de que creara una bandera sin su autorización porque en este momento estaban en en esta zona en Portugal dijimos que estaba la reina Carlota y estaba todo la estructura de Inglaterra en Brasil estaba toda la estructura de Inglaterra en el reino de Portugal en Brasil entonces lo que estaba haciendo Rivadavia era negociar con Lord Stranford entonces y Inglaterra no quería para nada un proceso de independencia podían tener un gobierno que fuera un protectorado inglés podían tener de alguna manera comerciar con ellos pero no podía permitirse en este momento que haya un proceso de independencia porque no les convenía en absoluto entonces ante estas circunstancias lo manda a decir a Belgrano que esconda la bandera que la queme y que no se le ocurra hacer esto por otro lado cuando Belgrano llega a Salta le ordena regresar hasta Buenos Aires bajar hasta Córdoba para proteger Buenos Aires a lo cual con el apoyo del pueblo y de toda la gente que estaba allá Belgrano se opone desobedece y hace un enfrentamiento directo con las tropas de Tristán en Salta porque las tropas de Tristán venían a abastecerse ahora Tucumán en su avance y venían bastante enflaquecidas de provisiones de comida de agua entonces el enfrentamiento fue un éxito total para Belgrano esto hace tambalear el gobierno del primer triunvirato cosa que en 1813 aprovecha claramente San Martín y Alvear para por un lado romper con el primer triunvirato o sea sacarse de encima este trío digamos que venía generando o este cuarteto si lo incluimos a Rivadavia que venía generando un palo en la rueda pero por otro lado se da la asamblea del año 13 que es muy importante en todo el proceso que que genera legislativo digamos ahí se empieza a dar la libertad de vientre se empieza a prohibir todo lo que fuera este el castigo hacia 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 los negros es decir hay un montón de instancias progresivas pero el objetivo último de la asamblea del año 13 era crear constitución asamblea constitucional digamos entonces ni 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 y generar la independencia o sea de independencia y constitución ni independencia ni constitución ¿por qué? ¿quién estaba al mando de la asamblea del año 13? Alvear Alvear estaba como secretario nuevamente y como hombre fuerte que también estaba en connivencia con los intereses extranjeros y tampoco convenía que avanzara mucho porque quien había avanzado mucho era en el litoral Artigas Artigas venía con toda este un despliegue realmente ligado a lo que quería Belgrano lo que quería San Martín y estaba haciendo un proceso incluso de entrega de tierra lo que estaba haciendo era una revolución agraria distribuida tierras para que la para que el que la produzca realmente gane dinero este entonces todo esto que era lo que proponía ideológicamente Belgrano que venía haciéndolo de alguna manera Artigas genera un rechazo muy importante con lo cual son rechazados los diputados arbitrariamente son rechazados los diputados a la asamblea del año 13 porque ellos venían con la condición de que se declarara la independencia y se armara constitución federal no unitaria o sea tenía gente realmente en contra y todo el litoral Uruguay Santa Fe Corrientes Misiones todas las provincias de arriba del litoral respondían a Artigas entonces esta ruptura con la asamblea del año 13 es muy importante ven todas las las instancias o sea que por un lado tenemos de arriba está viniendo Tristán y todo el ejército mandado con refuerzos del Alto Perú tenemos a Inglaterra metida en todos los líos de embajada podríamos decirle Portugal que también estaba invadiendo porque le interesaba llegar a Uruguay y tomar todo ese puerto todavía los españoles estaban en Montevideo Artigas que estaba tratando de generar un proceso federal cuando había toda una instancia unitaria en Buenos Aires que estaba en contra de Artigas o sea los frentes se van como abriendo en una complejidad tal que es difícil parte de esto lo explicamos cuando hablamos de Andresito si exactamente en ese programa tenemos como más desarrollado todo esto pero por eso decía que Güemes es la pieza que enlaza absolutamente con todo de pronto soy es difícil de explicar todo pero me parece que haría falta mucho tiempo haría falta mucho tiempo es muy rico bueno entonces este Belgrano avanza una vez en la en la victoria de 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 Tucumán y de Salta avanza este y ahí digamos sin Güemes pierden Vilcapugio y Ayohuma sin Güemes sin Dorrego gente muy importante y las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma hacen que entonces que del norte directamente todo toda la parte de lo que es el Alto Perú todas las provincias de Bolivia y demás quedan en manos ya definitivamente en este momento de los realistas y se pierden definitivamente para el país formando parte de lo que sería Argentina después hay que tomar en cuenta que el último país que se independiza es Bolivia y por qué es Bolivia el último porque en Bolivia estaba Potosí lo que hoy es Bolivia era donde estaba Potosí y donde estaba la mayor riqueza de del continente entonces a su vez era la parte más armada más desarrollada era la joya de la corona ahora sucede que Pesuela con la complicidad de Olea Nieta y Castro Castro era un salteño que había traicionado a todo el proceso patrio con la ayuda de ellos ahora es Pesuela quien se hace cargo del ejército realista y invade Jujuy y Salta y la invade de una manera que sumamente sanguinaria o sea lo que están buscando realmente no solo es amedrentar sino que no quede rastro digamos esto es una de las cosas que acostumbraban a hacer en Europa llegaban a los pueblos y mataban a todos mujeres niños ancianos todo lo que pudiera dejar como memoria borrarlo directamente destruir las iglesias destruir todos los lugares que fueran significativos los templos todos estos lugares bueno la represión que hace Pesuela en este momento es terrible pasan a deshuello a los chicos a los ancianos a las mujeres es ahí cuando estamos hablando ya de 1814 estamos entrando en 1814 1814 tenemos que tener en cuenta que es el año en que Fernando VII ocupa el trono Fernando VII vuelve al trono se arma la Santa Alianza en Europa y se prepara una expedición militar a América para apoyar todos los todos los ejércitos españoles de acá y sofocar todos los levantamientos sofocar todos los focos digamos que insurgentes digamos que estaban en relación con esto así que todo el contexto mundial se va poniendo en contra ante esta situación dijimos quien queda en el norte en la única representación que tiene es Güemes Güemes entonces lo que lo que logra es quedar a cargo de la defensa y comienza queda al mando del comando general de alianzas de las avanzadas ¿por qué queda al mando esto? pues el único general que estaba en condiciones de sostener una tropa que no estaba disciplinada una tropa que respondía a Güemes por empatía digamos y que las estrategias de Güemes y las características que tenía como caudillo hacía que nunca se enfrentara directamente al enemigo pero que con la guerra de guerrillas de desgaste permanente de saqueos y de sitiar las ciudades y dejarlas sin comida dejarlas sin abastecimiento dejarlas sin comunicación es la única guerra que se podía sostener como para ir discriminando a ejércitos que habían derrotado a Napoleón generales experimentados que habían tenido enfrentamientos que en las grandes ligas de Europa habían competido y venían acá y se encontraban con gente que todavía no estaba preparada el ejército no estaba preparado nuestro ejército militarmente en forma recién con San Martín se empieza a dar una formación militar estricta digamos y quien va a representar va a ser el ejército de los Andes armado por San Martín pero todavía de hecho era de Sudamérica era el ejército mejor armado el resto era era una desorganización total entonces Güemes sitia a Salta y logra que entonces Pesuela de alguna manera tenga que huir y se vaya y deje libre Salta y Tucumán esto es un dato muy importante porque es recuperar gracias a Güemes estos terrenos que ya habían sido prácticamente tomados la avanzada española venía siendo terrible y que pasa como no hubo un enfrentamiento directo la guerra de guerrillas que hace lo va minando 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 lo deja sin comunicaciones lo deja aislado lo deja sin sin provisiones entonces tienen que empezar a retroceder y a retroceder bien paralelamente en junio de 1814 cae Montevideo esto también es importante porque Montevideo era el foco realista que teníamos acá era la ciudad donde estaban apoyados frente a Buenos Aires donde estaba apoyada una de las resistencias más importantes pero esta caída de Montevideo que es aprovechada por Alvear porque el sitio lo hace en Artigas y desde el barco lo hace Brown pero cuando ya está prácticamente derrotado Alvear toma el mando del ejército sitiador y entra con triunfante para ganarse el apoyo político y la mirada de Buenos Aires como el hombre fuerte políticamente lo aprovecha Alvear el ejército que sitiaba a Montevideo estaba al mando de Rondó entonces Posadas que es ahora con la caída Valcarce no anduvo también por ahí sí claro sí Valcarce en la en la caída de Güemes en la caída de Güemes Posadas es el que toma entonces ahora el mando del director supremo quien es Posadas es el tío de Alvear o sea lo que se logra es que los trumbiratos no dieron resultado y se unifica el poder en Buenos Aires a una sola persona esa persona sola asume el poder general unitario de todo el virreinato entonces se crea el cargo de director supremo el primer director supremo es el tío de Alvear que es Posadas Posadas se hace cargo entonces y lo manda a Rondó hacerse cargo del ejército del norte previamente digamos Posadas se hace lo manda a Rondó y Rondó empieza a hacerse cargo del ejército del norte junto con la avanzada que tenía Güemes ahora bien nosotros habíamos dejado vamos a volver un poquito para atrás nosotros habíamos dejado a Belgrano a cargo del ejército del norte a Belgrano lo mandan a reemplazar por San Martín San Martín viene se hace cargo del ejército del norte observa las circunstancias en que estaba y que Belgrano lo mejor que había podido hacer era correrse con el ejército y dejarle tierra arrasada que las derrotas de Vilcapuja y Ayuma con el ejército como estaban ni él hubiera podido enfrentar directamente y avanzar hacia el Perú por ahí ahí es cuando él ve la estrategia de tratar de ir por Chile y no enfrentarlos directamente y deja cargo de la defensa Güemes porque es el único con la estrategia de Güemes es la única que puede hacer de pared realmente de sostener el avance entonces San Martín empieza con Belgrano a armar el ejército en Tucumán con idea de ir armando un ejército del norte militarizado pero la orden de Buenos Aires es que a Belgrano lo manden a Buenos Aires a ser juzgado por la derrota de Vilcapuja y Ayuma entonces Belgrano tiene que volver a Buenos Aires que después va a ser absuelto pero tiene que volver a Buenos Aires queda al mando San Martín pero San Martín se enferma da parte de enfermo y entonces es cuando Posadas lo manda a Rondo a reemplazar a San Martín cerramos es difícil perdón aparte a ver ahí hubo un montón de tipos que fueron sumamente importantes que tuvieron mucho que ver por sus características guerreras ahí estaba la Madrid estaba las Heras que lo de las Heras no se entiende porque no queda él al mando no quiero complicar tanto porque realmente son muchos los personajes porque todo era un quilombo más político que otra cosa todos tenían tenían un padrino que agarraba y subía uno bajaba otro a todo esto en ese momento no estaban financiando las guerrillas en Brasil en el sur del Brasil para ver de generar que en vez de que el colchón fuese Montevideo el colchón fuese más al norte y generar un corte sobre el imperio de Brasil o sea que era muy complicado el momento ese que se vivía en esta región bueno Rondó pasa a ser entonces el hombre fuerte que mandan desde Buenos Aires Posadas a reemplazar a San Martín y acá va a haber también un tema muy importante porque va a haber una disputa entre Rondó y Güemes que va a hacer peligrar incluso la independencia ahí les voy contando pero les adelanto esto porque realmente es uno de los temas más graves las disputas internas Rondó que realmente era un operador político era un tipo que digamos un general de esos que se destacaban por su estrategia por su información por la conducción que tenía al contrario un tipo que lo que estaba más en la rosca política vivían digamos mientras San Martín y Belgrano sufrían igual que sus soldados las carencias Rondó vivía en la opulencia mientras todos sus soldados estaban en una circunstancia realmente por eso por eso por eso te hice hincapié sobre el tema de la Madrid y de las heras que eran los que eran lógicos a hacer los sucesores porque eran eran tipos de guerra exactamente entonces cuando ven Pesuela entonces habíamos quedado estamos en agosto de 1814 en ese momento Pesuela huye de Salta y Jujuy Güemes recupera toda esa zona Güemes lo persigue hace una persecución directamente y rescata un montón todo el parque de armas y todo que dejan en Salta y Tucumán es muy importante porque es como un alivio a todo lo que se había perdido en el ejército no tenían manera de armar fusiles eso que hizo San Martín cuando fue a Cuyo que fue generar armar fusiles armas y armar cañones fundir metales todo eso era imposible que lo hicieran en el norte entonces lo que se tenía era lo que se podía robar en armas al ejército que había vencido a Napoleón entonces esta persecución es fundamental Güemes entonces logra recuperar Orán Tarija Humahuaca todo el norte vuelve a recuperarlo y recupera un montón de armas pero pasa a tener un protagonismo político muy fuerte y esto lo empieza a ver Rondó como un peligro peligro para él y peligro para Buenos Aires porque empieza acá se está armando otro Artigas acá estamos teniendo otro tipo que maneja este que maneja poder y maneja a la gente y que por otro lado tiene ideas federales entonces comenzaba ahí el comienzo de la disputa tiene que ver mucho con estos triunfos Güemes entonces ante este peligro ¿qué hace Rondó? dice bueno yo soy jefe del ejército del norte dejame las tropas a mí Güemes se niega se niega a dejarle las tropas se niega a dejarle las armas como habíamos quedado él dice yo colaboro todo lo que sea pero yo manejo a mis hombres y en ese en esta instancia ¿qué hace Rondó? lo desplaza de nuevo o sea Güemes queda desplazado pero él se va con sus tropas entonces ya no es más el jefe de la de la vanguardia ¿en quién queda en la vanguardia? Rondó Rondó digamos ¿qué estaba haciendo Güemes? perseguirlo para acabar con todo el ejército que en este momento estaba al mando de Pesuela habíamos dicho bueno Rondó retrasa la persecución entra más en disputas con Güemes que en la persecución con Pesuela y entonces Pesuela se rearma se refuerza y este empieza a tener de nuevo protagonismo en el norte Güemes decide atacar por su cuenta toma toma su gente y dice yo no puedo dejar que esto pase y comienza a avanzar por su cuenta y se produce ahí el triunfo del puesto del marqués triunfo muy importante como vamos a ver porque en el puesto del marqués miren sorprendió en la división del ejército enemigo en el puesto del marqués la victoria fue total y la actuación del escuadrón gaucho memorable los realistas sufrieron numerosas bajas cuatro oficiales 105 soldados muertos cinco oficiales 117 soldados entre heridos y prisioneros perdieron todas sus armas municiones animales solo se salvaron 14 hombres mientras que los paisanos tuvieron que lamentar solamente dos heridos dos heridos a todo esto que les conté todos festejaban menos Rondó obviamente y tampoco en Buenos Aires este triunfo de Rondó de Güemes que hacía peligrar la mirada unitaria que tenían no les cayó absolutamente nada bien y fíjense que es una batalla que no es muy este muy comentada y es fundamental porque en este momento es donde Rondó no se ve o sea cuando Güemes hizo esto triunfó de esta manera que Rondó venía retrasando no se se ve obligado a tener que perseguirlo a Pesuela entonces avanza con el ejército del norte este y también lo que hace lo mismo que hizo Castelli no lo nombra en la derrota del ejército del Martés se la atribuye a ellos y no lo nombra a Güemes entonces Güemes regresa a Salta y en su regreso pasa por Jujuy y acá se da otro hecho que también hay que destacar cuando pasa por Jujuy recupera unos 500 fusiles que el ejército del norte había dejado porque estaban inservibles estaban rotos no funcionaban Güemes decide juntarlos se los lleva todos para armar y hacer el proceso de recomponerlos y ponerlos en funcionamiento no se podía dejar nada que estuviera perdido entonces esos 500 fusiles pasan a manos de Güemes y y entonces porque él se decide arreglárselas por su cuenta porque se da cuenta que no va a tener apoyo de Buenos Aires no va a tener apoyo del ejército del norte y que como venía la mano el ejército del norte estaba más para perder que para ganar vuelve vuelve entonces a Salta y entra cuando cuando llega a Salta el pueblo lo recibe con un prestigio muy grande por todo esto y es elegido gobernador el cabildo de Salta lo elige gobernador entonces Güemes pasa a tener un protagonismo muy importante pero ¿qué pasa? ¿qué pasó en Buenos Aires? en Buenos Aires todas estas derrotas habían hecho tambalear a Alvear porque Alvear había caído bueno no vamos a entrar en todo lo que pasó con Alvear pero había caído posadas le había dejado el director supremo a Alvear Alvear se manejó muy mal en estas circunstancias digamos y entonces le queda el director supremo como el cargo de director supremo se lo dan a Rondó pero Rondó estaba a cargo ejército del norte entonces quien lo toma es Álvarez Tomás quien toma esto en Buenos Aires estaba todo el conflicto de Artigas que cada vez se ponía más y más fuerte y el cabildo salteño lo nombra a Güemes como gobernador en algo que es un hito histórico porque es el primer gobernador elegido por el pueblo que no dependía de Buenos Aires que Buenos Aires en este comando unitario que tenía no había aprobado y sin embargo Güemes se hace cargo entonces el hecho el hecho de que se hiciera cargo hace que Rondó bueno Álvarez Tomás tome ahora el mando y haya de nuevo esta puja porque Rondó Álvarez Tomás estaban en una mirada diferente a la mirada política de Güemes Güemes se queda solo entonces en septiembre de 1815 Güemes le anuncia al gobierno central que había creado la división de infernales de gauchos de línea o sea no le pide permiso le dice yo hice esto pide la aprobación a la cual desde Buenos Aires le dicen de ninguna manera no es necesario no podemos agregar más ni generales ni nada a las arcas más gastos a las arcas de Buenos Aires así que le niegan todo apoyo esta creación de los infernales para él es vital para lo que fue el proceso de independencia porque con estos gauchos y la creación de un equipo siendo el gobernador pudiendo abastecer a su propia gente hizo las espaldas anchas para que San Martín que ya estaba en Cuyo como gobernador pudiera estar tranquilo armando el ejército de los Andes porque Pesuela sabía y tenía la información de que estaba San Martín haciendo el cruce de los Andes entonces su intención era bajar por Tucumán y hacer un doble frente que por un lado se enfrentara San Martín con Pesuela y con todos los que venían bajando y por otro lado cruzaran desde Chile para acá los españoles y lo agarraran en pinzas en doble frente eso es lo que pensaba la estrategia de Pesuela ¿quién la impide? Güemes ¿con el apoyo de Buenos Aires? no el apoyo solamente de la gente de Salta y no de toda la gente porque ahí es cuando se crea él empieza a tener que abastecer a su ejército y entonces empieza a hacer impuestos a la gente pudiente empieza a tomar ganado a tomar comida a tomar territorio de la gente pudiente para que sus gauchos pudieran hacer frente y defendieran de Pesuela pero la nobleza de Salta estaba en connivencia con los españoles a ellos les convenía seguir bajo el régimen español porque les garantizaban el status quo les garantizaban su comercio y no iban a tener que bancar un ejército que es muy costoso bancar esto viene una circunstancia difícil entonces de pelea de Güemes con las clases pudientes por otro lado con los españoles por otro lado con Buenos Aires bueno no sé si tenemos tiempo para seguir me pasé un montón dale un poquito más le damos un poquito más cinco minutos más vamos a ver cinco minutos más porque a ver cuando lo matan a Güemes hay mucha gente que se pone contenta Buenos Aires fue medio medio entregado el muchacho fue traición lo entregaron claramente bueno bueno vamos a llegar a la muerte lo que pasa que que pasa estamos final de 1815 principio de 1816 cuando Rondó cuando Rondó se encuentra cuando Rondó se encuentra que los fusiles los había tenido Güemes se los había llevado Güemes le dice Güemes todavía no habíamos llegado a la independencia todavía no no se había declarado la independencia todavía este proceso estaba en mucha disputa porque Pesuela venía avanzando y avanzando no había con qué con qué detenerlo y el único que lo estaba deteniendo era Güemes como como una de las estrategias que usó Posadas en su momento fue darle menos territorio a Güemes antes Güemes tenía lo que está lo que dependía de Salta era Tucumán Santiago del Estero Salta Jujuy Catamarca o sea era un proceso muy grande bueno divide para que a Güemes le quede Salta y Jujuy y el resto quede bajo Tucumán Tucumán está bajo las zonas de Araos un caudillo que respondía a Buenos Aires entonces que fue gobernador de de Tucumán cuando se declara la independencia exactamente y les voy a dar un dato la hija de Araos fue la primer Miss Argentina mirá ¿por qué? porque el día que se declara la la independencia se hace un baile y como había representantes de todo el país se elige a la mujer más bonita y la mujer que es elegida es la hija de Araos que ahí se la nombra la rubia argentina y ese día vamos a contar algo la semana que viene con Belgrano bueno tenemos que la creación de los infernales fue muy importante Güemes estando a cargo de de Salta digamos se casa ahí conoce a Puig Carmen Puig que es su esposa una mujer perversísima se hicimos un programa hablando del subínculo y acá volvemos el programa de Macacha que también estaba porque Macacha pasa a ser un protagonismo pasa a tener un protagonismo fundamental por la red de espías todo lo que se maneja de toda la información que recibe Güemes es una red de espías que maneja Macacha fundamentalmente con las mujeres cosa que ya estuvimos hablando pero es muy importante rescatarlo Macacha se quedaba a cargo del gobierno porque era como una primer ministro cuando Güemes salía a defender Macacha además hace una confección da sus talleres de confección de ropa para tener bien vestidos a los gauchos a los infernales de Güemes trabaja en la política interna a favor de Güemes porque hay toda una movida de parte de las clases nobles y ella empieza a detectar y a ver y a tratar de formar el apoyo interno a Güemes para que no le serruchen el piso por dentro que era otra de las cosas que pasaba porque la nobleza ya dijimos estaba en connivencia con los españoles entonces es toda una estrategia muy muy difícil de llegar Güemes entonces se pelea a muerte con Rondó y hay una circunstancia en que Rondó de Buenos Aires mandan a French a Domingo French con un ejército para apoyar al ejército del norte en su lucha contra Pezuela pero lo mandan además con la orden interna de que cuando pase por Salta para ir a abastecer a Rondó derroque a Güemes que estaba a cargo de Salta sin el consentimiento de Buenos Aires dijimos que había hecho un hito principal el hecho de que sea elegido por el pueblo y sin la aprobación de Buenos Aires entonces French que viene con esta orden cuando quiere pasar por Salta Güemes lo frena y dice hasta que no me reconozcas oficialmente como gobernador no te voy a dejar pasar porque sabía que si estaba adentro lo iba a destronar digamos con todo el apoyo que venía del ejército del norte entonces está fíjense todas las tensiones internas que hay entonces Rondó no recibe el apoyo y pierde cuando llega French ya digamos ya estaba en derrota total el ejército entonces un poco de refuerzo no iba a cambiar la situación entonces sin el apoyo de Buenos Aires Güemes con pocas armas trata de cuidar las espaldas de San Martín este tributo a las clases altas le generó un problema interno muy grande la derrota de 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 Rondó es terrible porque es la derrota de Cipe Cipe con la derrota de Cipe Cipe se pierde definitivamente toda posibilidad nuestra y ya Bolivia nunca va a pasar a ser parte ya cuando se independiza Bolivia ya no pasa a ser parte del territorio digamos del río de la Plata o de lo que sería después Argentina ¿no? entonces esta derrota de Cipe Cipe que es cruceado enfurece a Rondó porque no recibió los apoyos necesarios baja con todo su ejército y ocupa Salta con el apoyo de Gordaliza que Gordaliza era el gobernador de Jujuy que estaba en contra de Güemes ¿por qué? porque Salta y Jujuy dependían de Salta pero Gordaliza el pueblo de Salta lo eligió a Güemes pero sin el apoyo de Jujuy no le habían consultado entonces Gordaliza se le pone más en contra también fíjense él le está cuidando las espaldas a Martín está impidiendo que bajen y por otro lado está peleando con todas las internas esto hace que Rondó ocupe Salta viene con el ejército y lo que hace es ocupar Salta en lugar de ocuparse los otros ocupa Salta Güemes entonces lo que hace como le ocupa la capital informado de todo esto viene con sus gauchos y que hace lo mismo que hizo con los españoles rodea Salta le saca víveres le saca comida no les deja comunicaciones y Rondó se queda sitiado en Salta entonces esto iba a llevar a un enfrentamiento directo entre el ejército del norte y los gauchos de Güemes mientras tanto estaba libre el acceso después de la derrota de Cipe Cipe de los españoles iba a ser un desastre ahí es donde interviene Macacha Macacha pasa a ser fundamental en este proceso porque es la que logra que Güemes y Rondó se pongan frente a frente en una mesa y se arme lo que se llamó el pacto de los cerrillos el pacto de los cerrillos permitió que se reconociera Güemes como defensa del norte se lo dejaba indemne a Rondó y Güemes se iba a dedicar sin el enfrentamiento con estas armas se quedaba Güemes con las armas y se evitaba esta instancia de enfrentamiento directo entre unos y otros bueno este pacto de los cerrillos que se da el 23 de marzo de 1816 es el que permite que el congreso de Tucumán cesione Tucumán porque si no tenía toda el no se podían rendir Tucumán cuando se estaban peleando entre nosotros y podían bajar los... si no hubiese tendrido que ser en Córdoba claro pero aparte tal vez ya se perdía todo el norte digamos y además no se hubiera declarado la independencia no hubiéramos festejado el 9 de julio tal vez hubiéramos festejado nuestra fecha pero este bueno ese y además hubiera retrasado fundamentalmente a San Martín San Martín no se podía retrasar más porque llegaba el invierno y en el invierno no podía cruzar los Andes San Martín estaba apuradísimo porque sin la independencia no tenía derecho a cruzar porque no representaba a nadie si no iba a ser un asesino que iba de par con su ejército propio a matar gente del otro lado él tenía que ir en representación de un de un continente como un corsario sale sale a atacar si tiene un estado detrás que lo avala si no es un pirata bueno San Martín si no tenía el estado atrás que lo respaldaba era un asesino que iba con su propio ejército a matar gente entonces todo esto no se hubiera podido hacer si Güemes y en el pacto de los cerrillos y esto es Macacha la que logra hacer ese pacto miren la importancia que tiene el establecer relaciones con esto y esto generalmente no se cuenta bueno ahí es otro lugar donde participa la Madrid en en la negociación esta con Macacha bueno este entonces Juan Martín de Pueyrredón en 1816 pasa a ser entonces a quien se le da el directorio el director supremo pasa a estar a cargo de Juan Martín de Pueyrredón y esto es importante porque por lo menos no es un enfrentamiento directo digamos Pueyrredón si bien no puede abastecer al norte y está más preocupado por pelear con Artigas también está abasteciendo y dándole pie a San Martín para que cruce los Andes es decir pero por lo menos es un mediador que está entre dos aguas peleando digamos tratando de sostener su puesto de conformar a San Martín de conformar a Belgrano ¿por qué digo Belgrano? porque Juan Martín de Pueyrredón lo saca Rondó y manda a Belgrano como jefe del ejército del norte y esto también va a ser importante porque Belgrano cuando llega no solo aporta el proceso de la independencia donde se declara la independencia sino que va a quedar a cargo de un ejército que no va a estar en contra de Güemes pero es claro va a sufrir del desabastecimiento si bien lo ponen a Belgrano ahí por un lado le va a pedir que Belgrano baje para pelear con Artigas por otro lado le van a pedir a San Martín que vuelva a pelear contra Artigas ni el ejército del norte ni Belgrano termina enfrentándose con Artigas pero son instancias internas que la priorizan sobre el enemigo externo y sobre el proceso de libertad ¿no? bueno muy compleja la política por eso te decía que no fue fácil esta etapa tampoco bueno Güemes que entonces sin el apoyo del ejército del norte y sin abastecimiento pero este porque digamos la preocupación estaba del lado de Artigas y Belgrano sabía que las arcas de Buenos Aires tenían en la aduana un montón de plata y un montón de recursos que podían haberlo tomado pero ahí entraban a a a tener problema con los comerciantes de Buenos Aires a tener problema con los ingleses a tener digamos entonces no querían abrir ese foco tampoco entonces desabastecen al ejército del norte que desabastece este de alguna manera no desabastece pero le da lo poco que tiene Belgrano se lo da a a Güemes para que haga una política defensiva el hecho es que es una política defensiva y eso es lo que San Martín requería es que cuando el cruce a los Andes ataca a Chile se atacara a Perú por un lado en movimiento de pinzas por un lado San Martín hacia 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 Lima por el océano pero por otro lado ascendiendo Güemes y el ejército del norte Belgrano y Güemes avanzando desde abajo entonces esto obligaba a a los realistas a dividirse en dos frentes y hacía que San Martín pudiera avanzar mucho mejor y con un abastecimiento bueno nada de esto fue posible lo que pudo hacer Güemes fue en ese momento una guerra defensiva con la ayuda de las republiquetas y acá tenemos que hablar de Juana Azurdu y de Padilla de las republiquetas este bolivianas digamos que fue fundamental para eso ahora bien Güemes ahí uno de los que entra que es muy importante es Ignacio Guarnes exacto exacto ahí tenemos bueno la cosa quiero ir avanzando no me quiero meter en Guarnes que es otro importantísimo también pero que no era un bulonero bueno San Martín lo nombra Güemes como general del ejército de observación y llega a rechazar nueve invasiones nueve invasiones directas algunos dicen seis otros nueve después de como se las cuenta las distintas batallas pero todas todas las espaldas que permiten que San Martín sostenga el proceso de independencia es de Güemes tal es así que Pesuela intenta comprar a Güemes muchas veces le manda emisarios tratando ofreciéndole sobornándolo ofreciéndole este riqueza salida salvoconductos con tal de que se rinda o sea que Güemes no podría ser ni diputado ni senador en esta época exactamente esa es otra de las relaciones que podemos hacer bueno San Martín entonces libera Chile y inicia inicia el ataque sin el apoyo de esto pero en Buenos Aires se ronda el congreso estamos en 1819 y lo que se aprueba es una constitución unitaria una constitución unitaria que no llega a a ser aprobada con lo cual no se llega a ejercer como primer constitución pero ese intento de constitución unitaria rompe con todas las estructuras políticas porque al posicionarse Buenos Aires comunitario rompe con todo el litoral rompe con todos los acuerdos políticos y se genera lo que vamos a llegar en 1820 al día de los tres gobernadores crisis total y ya deja de tener vigencia el puesto de director supremo porque ya cada provincia se gobierna por sí misma en lo que se llama un estado de anarquía digamos bueno entonces esta constitución unitaria Rondó reemplaza a Poirredón como director supremo Belgrano tiene que renunciar al ejército del norte porque está enfermo muy enfermo no puede seguir sosteniendo estas circunstancias lo mandan a Buenos Aires a curarse Güemes le manda a su médico personal Redhead es el médico personal de Güemes que lo atendía él porque Güemes también estaba muy enfermo necesitaba permanentemente asistencia también pero le manda porque su amigo Belgrano porque nunca comentamos que después Belgrano tiene una amistad y se escriben con carta y se sostienen permanentemente después del primer incidente que comentamos al principio y le manda a su médico personal a Buenos Aires para tratar de salvarlo el hecho es que Güemes entonces desde Santiago del Estero le piden ayuda a Güemes y Güemes más que por solidaridad porque necesitaba armas se va hasta Tucumán a buscar esas armas pero cuando él sale le serruchan el piso desde adentro toda la nobleza la oligarquía de la oligarquía exactamente salteña le serrucha el piso toman el cabildo y le sacan el gobierno de de Salta entonces Güemes vuelve y se produce ahí lo que se llamó la revolución del comercio porque todos los comerciantes fueron los que hicieron golpe de estado a la provincia y estaban en connivencia con la nieta que en este momento era el general que estaba a cargo de los de los españoles entonces cuando Güemes regresa a Salta regresa con todo su ejército y claro la popularidad que tiene se le dan vuelta a todos los que habían apoyado a la nieta y terminan apoyando básicamente a Güemes ahora bien esta revolución del comercio si bien Güemes los perdona no los pasa por las armas si les pega donde más le duele les cobra impuestos altos para tratar de fortalecer su ejército y esto hace que se rompa todo tipo de vínculo y se empieza a crear internamente lo que llamó el partido de la patria nueva el partido de la patria nueva son las clases altas que apoyan que están en contra de Güemes y que de alguna manera están siendo apoyadas por los españoles bueno ahí arma Macacha vuelve en sus intervenciones a armar lo que se llama patria vieja en oposición a la patria nueva que sostener los principios federales y se empieza a dar una guerra en esta guerra es donde aparece y ya estamos cerrando la traición a Güemes los de la patria nueva en connivencia con la nieta simulan tienen información donde está Güemes y los movimientos que Güemes hacía y que generalmente llegaba a Salta y a ver a la hermana a su casa digamos a escribir sus cartas y demás él se sentía salvo porque siempre tenía una partida bueno los españoles simulan una digamos una retirada esa retirada que simulan da sus frutos porque cuando llegan a la quebrada de Humahuaca pegan la vuelta y por la quebrada de los yocones entran por un camino que Güemes y sus partidas no vigilaban porque lo consideraban inaccesible y cómo es que fue accesible para ellos porque bueno por la traición justamente quien los traiciona es Valdés José María Valdés que ellos le llamaban Barbarucho era un comerciante digamos por ser finos en realidad era este alguien que estaba pasando de contrabanda era un contrabandista que conocía que conocía todos los caminos digamos para poder sacar provecho de estas situaciones entre los españoles y la alta oligarquía entonces Barbarucho conociendo esto los guía al ejército por este camino y ocupan Salta a la noche sin ser vistos ahí es cuando llegan y Mariano Benítez que era un comerciante que también estaba en contra esta famosa revolución del comercio por unos cinco mil pesos les orienta todas las posibles salidas que podía tener Güemes para que lo cerquen totalmente por todas las calles y las posibles recovecos y salidas que podía tener tal es así que cuando Güemes está escribiendo sus cartas recibe escucha un balazo porque quienes estaban custodiando la puerta son muertos entonces él trata de salir trata de buscar a su comitiva ve que su comitiva también está rodeada entonces él trata de salir toma el caballo y trata viéndose en todas las vueltas rodeado enfrenta directamente con el caballo y pasa a través de la el cerco el cerco que le habían hecho ese cerco es roto pero él recibe un balazo por la espalda ese balazo lo iba a llevar a la muerte habíamos dicho que él no se sabe la enfermedad que tenía que tenía hemofilia otros no pero la cosa es que con ese balazo él nunca se puede recuperar pasa lo llevan no lo pueden dejar en ningún lugar que sea una chacra un lugar donde pudieran llegar los españoles tienen que esconderlo en pleno monte le arman un catre lo custodian ahí necesita un médico su médico personal no puede venir porque había ido a Buenos Aires todavía no había vuelto entonces tienen que buscar al médico del ejército que era un tal castellano este médico del ejército estaba en contra de Güemes así que cuando cuando lo llaman le hacen probar al médico los soldados de Güemes cada una de las pociones que le da para que no sea veneno la cosa es que nada de las pociones que le da resultan no sé no sabemos qué le dio no sabemos qué pasó si fue intencional o no pero Güemes cada vez se empeora entonces si es que ahí cuando le mandan médico se lo manda o sea le dice te mando médico te llevamos un lugar seguro si vos te rendís lo intentan una vez lo despachan lo intentan dos veces y le dicen te damos dinero te damos salvoconductos te damos tierras todo lo que quieras con tal de que te rindas Güemes prefiere morir a rendirse y le da la orden delante del despacho que venía de parte de los españoles a su segundo a Bid historia interesante para buscarla de Bid también que no no se rinda hasta recuperar Salta esto se hace pero Güemes a los pocos días muere y con él lo que se ven son festejos en Buenos Aires lo que se ven festeja el mismo médico que habían mandado también se van a gloria de haber sido uno de los que estuvo ahí viendo como moría Güemes de alguna manera incluso Güemes lo que le dice lo manda miren la calidad de persona que era que lo manda cuando él vio que se moría lo manda a sacar al médico porque sabía que si él moría delante del médico la tropa no podía responder de las acciones que tuvieran contra el médico sus propios soldados así que lo manda con una cuadrilla antes a que salga y que se ponga a salvo antes de morir Belgrano murió en 1820 solo pobre Güemes muere en 1821 traicionado Montagudo Montagudo va a morir en 1825 mueren todos los grandes prohombres que tuvimos bueno en 1811 Montagudo también es otro que se habla muy poco y es sumamente importante bueno lo podemos tocar un día interesante también para investigar bueno perdón yo sé que fue difícil sé que fue largo pero Güemes era la pieza clave que unía desde las invasiones inglesas hasta la anarquía de 1820 bueno uno de los un tipo que estuvo en todas fue Güemes así que me parecía muy importante poder bueno desde ya gracias por el laburo que hiciste y los vemos la semana que viene chao muy bueno boludo la semana que viene Gracias por ver el video.